7 y 49 minutos de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Justamente para analizar este tema que estábamos abordando con Celia y tiene que ver con la visita y las expectativas que se manejan de este encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden, tenemos con nosotros a Alejandro Linares para que nos explique cuáles son los temas oficiales que se van a abordar y sobre todo nos permita entender cuál es el objetivo de este encuentro. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, es un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Siempre es un placer poder contar con tu análisis. Alejandro, nos comentabas que para poder entender este encuentro había que contextualizar la audiencia sobre esta especie de triangulación entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela. ¿Nos pudieses explicar? Sí, desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia de Colombia hubo un cambio de paradigma, un cambio en el enfoque de la política exterior de Colombia hacia Venezuela. También hubo un cambio en el enfoque de la política exterior de Venezuela hacia Colombia. Eso, esos cambios de enfoques, esas modificaciones en los paradigmas, en la manera de llevar la política exterior de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia, ha convertido a Colombia en un interlocutor válido entre Washington y Caracas. Es por esa razón que Washington ha aprovechado a Colombia y sobre todo a su presidente, a Gustavo Petro, como una especie de pivote. Lo ha aprovechado como lo que se conoce en relaciones internacionales como buen oficiante, es decir, como la persona que puede tender puentes entre dos países, dos administraciones que al menos en apariencia se encuentran en aceras distintas, se encuentran en aceras opuestas. Es por esa razón, es por ese motivo, que en este momento nosotros podemos hablar de que existe una triangulación entre Washington, Bogotá y Caracas, Caracas, Washington y Bogotá. Alejandro, háblanos un poco acerca de cómo ha sido esa relación entre estos tres países para lograr que se dé el diálogo en Venezuela. La relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación histórica. No podemos olvidar que Estados Unidos ha sido uno de los principales, principales apoyos de Colombia en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico. Esa sociedad entre Washington y Bogotá no va a cambiar, o al menos en función de lo que han dicho ambas administraciones, por un lado el canciller Álvaro Leiva y por otro lado los líderes, las autoridades estadounidenses. Esa relación de aliados, de solidaridad, lo que se conoce en inglés como partnership, esa relación no va a cambiar, no se va a modificar, a pesar de que es Gustavo Petro un presidente de izquierda quien está en la casa de Nariño. Luego, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han estado distanciadas, han estado prácticamente en el congelador desde hace un buen tiempo. Lo que está intentando hacer Colombia es que haya un acercamiento entre Washington y Caracas. Voy a repetirlo, está haciendo las labores de buen oficiante, de interlocutor válido entre Washington y Caracas. ¿Qué se busca? Bueno, por una parte se busca hacer que Venezuela regrese a la escena internacional para tratar de encauzar a Venezuela, pero ya como un actor que se encuentra dentro de la escena internacional. Y luego también se busca relanzar el diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición representada por la Plataforma Unitaria de Venezuela con la intención de llegar a un acuerdo que facilite o que permita llegar a elecciones verdaderamente libres y verdaderamente democráticas en Venezuela. Gustavo Petro se está proyectando en este momento como un mediador que podría reactivar el diálogo en Venezuela. Quisiera que nos hablaras específicamente acerca de esas palabras. ¿Más democracia, menos sanciones? Sí. Hace unos dos días, si no me equivoco fue hace unos dos días, el presidente Petro dijo a los medios, el presidente Petro se encontraba en Nueva York, se encontraba en la sede de Naciones Unidas, estaba allí en la sede de Naciones Unidas, ofreció unas declaraciones y dijo a los medios que lo que se busca en el caso de Venezuela es que haya cero sanciones y más democracia. Cuando Gustavo Petro habla de cero sanciones y de más democracia, de alguna manera está hablando de los intereses que hay en Venezuela, particularmente en la administración de Nicolás Maduro, que son o que es la remoción total de las medidas coercitivas que ha ejercido Estados Unidos sobre la administración de Nicolás Maduro y cuando habla de más democracia, está hablando de los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, desde la época de Donald Trump y ahora continúa ese esfuerzo con la administración del presidente Joe Biden, Estados Unidos ha buscado solucionar la crisis, la profunda crisis compleja que se vive en Venezuela a través de medios democráticos. El enfoque es ir ahora a elecciones libres para que de esas elecciones no solo salga un líder, sino que salga un líder que pueda, de alguna manera, resolver los problemas económicos, políticos, sociales, que han generado la crisis compleja que se vive en territorio venezolano. Se ha condicionado el diálogo a la eliminación de estas sanciones. ¿Qué se espera de este encuentro entre Gustavo Petro y el presidente Biden? Bueno, aparte de hablar acerca de Venezuela, porque evidentemente el tema Venezuela, el tema negociaciones, el tema elecciones en Venezuela va a estar sobre la mesa. Aparte de ese tema, Gustavo Petro y Joe Biden también van a tocar otros temas que son importantes para ambas administraciones. Está por una parte el tema del cambio climático. Hay que recordar que Gustavo Petro es defensor de la lucha contra el cambio climático. Es defensor de la sustitución de combustibles fósiles por combustibles verdes o por combustibles renovables no contaminantes. Y también se va a estar hablando sobre seguridad, particularmente sobre la propuesta de paz total de Gustavo Petro. Una propuesta que no solo incluye la reactivación y la aplicación del acuerdo de paz que se alcanzó en 2016 con la ex guerrilla de las FARC y que hasta ahora no se ha cumplido por completo. La propuesta de paz total de Petro también incluye negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, negociaciones con las disidencias de las FARC y también negociaciones con el denominado Clan del Golfo. Todo ese proceso, ese esfuerzo de paz total va a ser llevado a la mesa de conversación entre Petro y Joe Biden. Tú que lo analizas todo y que seguramente has estado pendiente de las reacciones, quisiera conocer cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional ante esta figura de Petro de mediador y de protagonista en todo este proceso. ¿Y cuál ha sido el proceso de aceptación o popularidad que ha tenido Petro en estos últimos tiempos en su país? Sí. Bueno, en tanto y cuánto tendedor de puentes, en tanto y cuánto líder que puede prestarse para la interlocución y para la mediación, creo, creo que Petro ha recibido una buena acogida. De hecho, se espera que esa cumbre sobre Venezuela, que se debería realizar en Colombia, tenga la presencia de por lo menos unos 20 países, unas 20 naciones. Y en cuanto a la popularidad de Gustavo Petro y también de su vicepresidente, de Francia Márquez, un sondeo reciente indica que la popularidad de ambos o la aceptación de ambos está por encima del 50%. Eso, en mi opinión, es bastante aceptable para un presidente o para una vicepresidente que son de izquierda y que son los primeros gobernantes de izquierda en toda la historia política de Colombia. Alejandro, gracias por estar con nosotros, por este interesante análisis. Si quieres comentar algo más ya para finalizar sobre las conclusiones y las expectativas acerca de estos encuentros, pues las pantallas son tuyas. Sí. Bueno, tendríamos que esperar hasta el día de mañana, o mejor dicho, tenemos que esperar hasta el día de mañana. El encuentro entre Gustavo Petro y Joe Biden está planificado para el día de mañana. Es posible, es posible que luego de ese encuentro se den algunas alocuciones. Hay que estar muy atentos a esas alocuciones y también hay que estar atentos a las reacciones de los distintos actores, porque, por ejemplo, Petro y Biden van a hablar sobre Venezuela. Seguramente en una alocución dirán lo que hablaron sobre Venezuela y si no lo hacen los líderes directamente, si no lo hacen los presidentes directamente, seguramente serán personas de su entorno las que aporten información sobre la conversación que se sostuvo con respecto a Venezuela. Luego de que se conozca esa información, habría que evaluar cuál es la reacción de Venezuela, particularmente de la administración de Nicolás Maduro, por una parte, y por otro lado, de la Plataforma Unitaria de Venezuela como actores que son los que están comprometidos con el diálogo y con el logro de elecciones verdaderamente libres y democráticas en suelo venezolano. Alejandro, muy buen análisis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos muy atentos a lo que serán los resultados de este encuentro el jueves y sobre todo, como tú lo señalas, de las reacciones. Así que quédate pendiente porque seguramente vamos a estar hablando más adelante. Feliz día para ti. Feliz día Marjorie. Siempre, siempre, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares poniéndonos en contexto con este buen análisis sobre este tema que es noticia, es una noticia en desarrollo. Hacemos una breve pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más. Buenos días por BPI TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.